Bueno, en fecha próxima, el grupo Madrugadores, sin duda uno de los con más arraigo y más historia aquí en la ciudad y en el estado, habrá de entregar nuevamente la presea al forjador del año aquí en Tijuana. Para platicar de esto se encuentran los señores Héctor Santillán y el ingeniero Julio Torres Cotto, ambos ex coordinadores del grupo Madrugadores de Tijuana. Señores, bienvenidos. Muy amable, muchas gracias Fernando. Primeramente, muchísimas gracias por hacer llegar a todos tus televidentes. La información que traemos que para nosotros es muy importante dado que es un evento tradicional pero que da imagen y da prestigio tanto al grupo como a la persona que se le otorga este reconocimiento. El grupo Madrugadores tiene más de 41 años, no lo quiero decir, pero sí es. Fuimos creados en 74 y a partir del 82 hemos cada año y sin fallar ni un año nombrado a un forjador. Para nosotros un forjador es una persona que ha luchado, que ha sido precursor de algo que ha legado a las siguientes generaciones, que a través inclusive de su vida ha hecho algo positivo por la comunidad. Eso es un forjador. Y el próximo jueves 19 de noviembre a las 8 de la mañana en Hotel Marriott vamos a tener este evento de forjador. Ingeniero Torres Cotto, platicanos un poco para la gente que no está muy familiarizada con los propósitos y los principios que dieron origen a este grupo Madrugadores. ¿Qué es lo que busca este grupo? El grupo Madrugadores principalmente inició como una charla de café entre varios amigos que posteriormente fue creándose, abriéndose para dar a conocer a la comunidad qué es lo que está pasando en el gobierno, en la sociedad, en el deporte, en la cultura. Entonces principalmente era para que ellos podieran enterarse de qué es lo que está pasando y a través de los medios de comunicación poder darlo a conocer a toda la comunidad. Desde 1974. Así estamos. Y bueno, de manera ininterrumpida, ya desde el 82 han venido entregando estos reconocimientos. Hasta el 2014 en este grupo que somos definitivamente líderes en análisis y opinión. A lo mejor no hacemos labor social o humanitaria hacia la comunidad, pero sí a través de los expositores nosotros analizamos y damos nuestra opinión si está bien el funcionario o bien líderes dentro de la cultura, la cultura, política, en fin, en cualquier clase. Personajes de la comunidad, todos han pasado por la compañía de Grupo Madrugadores. Dicen que nos tienen miedo, pero no, por ahí. ¿Qué se requiere para formar parte? Vamos, ¿qué tienen ustedes que los aglutinan este grupo? ¿Dónde están sus coincidencias? Ser un ciudadano comprometido con tu ciudad, ser una persona amigo, ¿verdad? Querer informarte de qué es lo que está pasando en la ciudad y no solamente informarte, sino también comunicarlo y ser proactivo para que la ciudad pues prospere, ¿verdad? Por eso tanto el interés de tener invitados a funcionarios del gobierno, a líderes de la cultura, a líderes del deporte, a otros grupos, este, de cámaras de comercio, cámaras de la industria, para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y para integrarse al grupo, pues ser un buen ciudadano es lo único que pedimos. En esta ocasión entonces el reconocimiento es para don Gustavo Astiazaran Rosas. Así es, en esta ocasión pues tenemos en mente esa lucha que tuvo Gustavo, fue de los primeros contadores públicos, sino en aquella época no se usaba todavía de certificado, pero sí que tuvo a bien, por un lado, tener una corresponsalía de un despacho internacional aquí en Tijuana. Claro, no fue de los primeros allá de los 40 y 50, porque hay personas que fueron de lápiz y correr lápiz, pero no. No, Gustavo empezó con el sistema casi moderno, actualizado, donde a través de corresponsalía de KPMG, y hizo pues, pero déjame decir una cosa, esta ocasión también nos fuimos por la familia. Yo creo que, y quizás si lo hubiéramos hecho de nombrar a una pareja como forjadora, hubiéramos nombrado también a la señora Beatriz, porque los dos tuvieron cinco hijos, que todos son profesionistas, son dedicados al servicio, todos son, los cinco, los cuatro hombres y la niña, bueno, la niña propia, la conocida y niña Beatriz, todos son profesionistas. Es una formación familiar muy integrada, que es un ejemplo para la comunidad. Son forjadores de algo nuevo, ¿no? Algo que debe reflejarse en todas las familias, en todos los matrimonios, en más en esas épocas tan difíciles, donde claudican los matrimonios por cualquier, porque me ves mal, acabo, soy profesionista y también yo me puedo mantener. Pero no, esta es una familia bien integrada, es un factor importantísimo, por lo cual nos decidimos por don Gustavo. Y bueno, pues sí, los logros profesionales, los éxitos no se entienden sin también grandes logros a nivel personal y familiar, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es indivisible, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ya ves que él estuvo en Sonora, empezó desde una radiodifusora aquí en la parte baja de la libertad, claro que tuvo apoyo de personalidades de Tijuana, de familiares, pero él luchó, luchó y logró lo que tenemos ahora en su cadena a través del cable y las radiodifusoras en todo el noroeste de México. Bueno, pues entonces, el próximo 19 de noviembre, 8 de la mañana, Hotel Marriott, es la entrega a la presea forjador del año 2016, al contador Gustavo Acesaran Rosas. Lo esperamos. Muy bien, ¿algo quieren añadir? Nada, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Por dejarnos. Son el señor Héctor Santillán y el ingeniero Julio Torres Cotto, ambos ex coordinadores del Grupo Madrugadores de Tijuana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. ¡Gracias!